Porque el reino de hoy tiene más que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero me presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido